Te enchulaste desde que te di y te toqué el punto Hey, tú gritándome, tando, tando, te pando, pando, le era punto Hey, tú gritándome, tando, tando Te enchulaste desde que te di y te toqué el punto Hey, tú gritándome, tando, tando, te pando, pando, le era punto Hey, tú gritándome, tando, tando, te pando, pando, le era punto Hey, tú gritándome, tando, 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 te pando, pando, le era punto Hey, tú gritándome, tando, tando, te enchulaste desde que te di y te toqué el punto Hey, tú gritándome, tando, 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 te pando, pando, le era punto Hey, tú gritándome Te enchulaste desde que te di y te toqué el punto Hey, tú gritándome, tando, 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 te pando, pando, le era punto Hey, tú gritándome, tando, 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 te enchulaste desde que te di y te toqué el punto Hey, 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 tú gritándome, dando, dándote, cuando, cuando le era punto Hey, 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 tú gritándome Te enchulaste desde que te di y te toqué el punto Hey, 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 tú gritándome, dando, dándote, cuando, cuando le era punto Hey, 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 tú gritándome Te di y te toqué el punto Hey, 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 tú gritándome, dando, dándote, cuando, cuando le era punto Hey, 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 tú Te enchulaste desde que te di y te toqué el punto Hey, 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 tú gritándome, dando, dándote, cuando, cuando le era punto Hey, 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 tú gritándome, dando, dándote, cuando, cuando le era punto Hey, 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 tú gritándome, dando, dándote, cuando, cuando, cuando le era punto Hey, 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 tú Te enchulaste desde que te di y te toqué el punto Hey, 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 tú gritándome, dando, dándote, cuando, cuando, cuando le era punto Eh, tú gritándome Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Tando, tando Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Tando, tando Te enchulaste desde que te Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Tando, tándote Bando, bando Lera, punto Eh, te chulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Bando, bando Te chulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Tando, tándote Bando, bando Lera, punto Eh, te chulaste desde que te Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Tando, tándote Bando, bando Lera, punto Eh, tú gritándome Tando, tándote Bando, bando Bando, bando Lera, punto Eh, tú gritándome Tando, tándote Bando, bando Bando, bando Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Cuando, cuando le era punto Eh, tú gritándome Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Cuando, cuando le era punto Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Cuando, cuando le era punto Eh, tú gritándome Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Cuando, cuando le... Te enchulaste desde que te di Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Cuando, cuando le era punto Eh, tú gritándome Eh, tú gritándome Dándote, dándote Dándote, cuando, cuando le era punto Eh, tú gritándome Dándote, dándote Y te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Y te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, tú gritándome Dándote, cuando, cuando le era punto Cuando, cuando le...